¡Esta bachata de hombres coño que mueve en robo! Tenga que te ame, amor no me engorde Quítame esta pena de mi corazón Tenga que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición ¡Dame un trago, díselo! Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copa Es tarde que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Y acéptame como soy Y acéptame como soy Y acéptame como soy Amor Amor Soy yo, gola, arraso, el Amor Ese tiempo me gustabas tú Desde que yo era único Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Oh, 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 oh Íbamos junto a la escuela, esos dos niños solitos Tú comprabas un helado de gracias, y me daba un pedacito a mí Me mirabas fijamente, me agarrabas mi manito a mí Nos íbamos caminando, cantándole a mi escuelita Pero no le pude hablar de amor, pero no le pude hablar de amor Oh, oh, divinés, oh, oh, divinés, oh, oh, divinés, oh, divinés Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió, oh, oh, ay, me dejó Se fue, y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelva a ver Algún día te darás de cuenta que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas, tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh, 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 oh Voy a cerrar mi corazón nunca Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipules tus caderas Como un simple lujete cuando juegas Ya basta de entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cándaz Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cándaz Y la llave no sé ni dónde le sirá Mi corazón con cándaz Mi corazón con cándaz Con los 15 lados Aventura Pero que no es que las amo ¿Qué digo tú es? Come on Escúbame por qué razón Donde miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigas enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazar Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho más ni engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Mi amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo O guardo tu retrato Y a donde ese amor Rodita la ilusión Te pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me pide recuperarte Llega, llega, llega Llega a sentir amor Y obturras la pasión Y cuando me rechazas Y no lo podrás Te conozco de más Y todavía me amas Quiero oír a todo el mundo cantar Lo dice Andan diciendo por ahí que no me amas Que ya me olvidaste Y me he quedado consternado al escuchar Lo que a la gente le contaste Y en realidad yo por un lado te comprendo De algunas cosas que tú has dicho no te busco Pero qué bueno es encontrarlo frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada conmigo Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya No soy nada para ti Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Yo no voy a negar 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 Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda Un amargo recuerdo De aquella noche Cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Tu camarón Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperarás Por mi caminaré Hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerme Siempre te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro Te juro me siento feliz Y voy a jurar Ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Estoy sufriendo una pena Que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue Y no sé dónde habrá ido Que mi mujer se me fue Y no sé dónde habrá ido Quizás mal yo la traje Y hoy estoy arrepentido Hace tiempo que estoy Sufriendo esta pena Hace tiempo que estoy Llorando por ella Y si la ven Díganmele así Que nunca en la vida Le pienso olvidar Que si ella regresa Yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo Por este querer Que un día fue mi culpa Y un día se me fue Hoy la vi pasa Y sin querer se apoderaron De mi antiguo sentimiento Yo pensé que no existía Ni en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo quieras Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condenas Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye Se soltó Teodoro Tú Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van 20 corazón Y ya van 20 dulce amor Mami Mami No me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas maldita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acarice Quien me apriete Vuelve Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Ya si no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Tengo una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Se soltó Teodoro DJ La Leona Déjame participar En tu juego Déjame Que alguna vez Sea tu dueño Déjame Que solo sean Mis manos Las que acaricien Tu cuerpo Y rociarte De besos Seré tu almohada Y cuidaré Tus sueños Seré tu espejo O quien te dé Un consejo Corazón Corazón Gitano Para robar Tus secretos Yo seré Lo que tú quieras Con tal de no estar Tan lejos Intentaré Que no tengas Que buscar El calor De un amor Que no sea el mío Quiero Quiero que me sientas Que llores Y no mientas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota Yo de veras, con más amor, ahora el hombre de tu vida Me vives chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás hablando Y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, mamá Se te nota, se te nota, se te nota, mamá Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota Chichi, se te nota Se te nota Soy el hombre de tu vida Yo me ven Oye, se soltó de olor Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber Paso los días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y he de saber que estás con él Con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Música 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 Estás escuchando las mezclas de DJ Terremoto Siento por ti este amor Que nubla y empaña mi vida Ay, si pudiera tenerte Por siempre a mi lado querida Réndale un poco de alivio A mi corazón que te ama Porque sería feliz Con solo de ti una mirada ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? ¿Se perderá? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? ¿Se perderá? Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Siempre pensé que eras conmigo feliz Y había sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar Con ese estúpido que siempre me juraba Su amistad en tu amor que yo sentía por ti? Amada mía Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Que tonto fui No entiendo cómo no vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con él Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Los traficantes Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Me encuentro triste hoy, porque se fue de mí Mi amor, no sé cómo decir, diré Tenerte lejos de mí, si eres mi corazón Estás escuchando las mezclas de DJ Interremoto Tan de ti, y aquella noche de amor Tan linda que te entregué yo Mi corazón, que me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo que no sé vivir sin tu cariño Toda la noche entera, toda la noche entera Toda la noche entera la paso, soñando contigo Eres mi vida entera, regresa pronto conmigo Es que no sé vivir 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 Sin tu cariño Si la ven por ahí, diganles Que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y no sé Qué voy a hacer sin ella Y no sé Cómo podré olvidarla Sabes bien que te quiero, mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando Los traficantes El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo por mí Y no sé Si tú sientes lo mismo Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame 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 la vida Arráncame 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 Porque no quiero vida sin ti Oye mujer Sin ti no puedo vivir Porque te marchas Si solo me haces sufrir a mí Mi corazón de pena se va a morir Si tú no vuelves, si tú no vienes hasta mi mujer Dios mío caramba, se fue y me dejó Llorando mis penas como me hago yo Dios mío caramba, se fue y me dejó Llorando mis penas como me hago yo Ay que dolor, es que que siento en mi pecho Porque al marcharte, tú lo dejaste deshecho amor Es que no puedo, no puedo vivir sin ti Si no regresas, loco me voy a volver por ti Si no regresas, loco me voy a volver por ti Dios mío caramba, se fue y me dejó Llorando mis penas como me hago yo Dios mío caramba, se fue y me dejó Llorando mis penas como me hago yo Estás escuchando las mezclas de DJ Mira mi amor, como estoy yo Muriéndome, porque me voy y te dejaré Y yo no sé, cuando volveré Yo sé que soy, tu único amor Entiéndeme, te seré fiel y volveré Y yo no sé, cuando será, me alejaré Ay amor ya no llores más, que el verte llorar Tristeza me da, me alejaré Mañana voy a partir, no busque otro amor Que yo volveré por ti ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz Qué grande es querer así A una mujer con tanto amor Y abandonarla con tantas ganas De amarla Yo sé que soy un poco cruel Para irme así Pero hoy lloré, pero hoy lloré Y tú sabes bien Que no moriré sin ti Me alejaré Ay Dios mío, ¿qué será de mí? Me gusta mi amor Pero ya tengo que partir Me alejaré ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me falta su amor Quizá va lo que haré ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz Ay mujer, no me ves, tengo un dolor Te quiero Te quiero Los traficantes Amígame Como estoy muriéndome Te amo Te amo Lo que te quiero Lo que te quiero decir Que yo no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte Y no vivir penando amor Tú sabes que soy de ti Jamás yo voy a olvidar tu amor Pues se me amarga la vida Si no te doy mi corazón Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Antes de partir Quiero explicarte ¿Por qué tú supiste comprender mi amor? Habrá que decirte Sin yo hacerte nada Sin yo estar consciente Que sucede hoy Quiero que recuerdes Cuando me juraste Que tú a mí me amabas Con el corazón Delante de un Cristo Tú me lo firmaste En un papel blanco Que fueras mi amor Y acaso no me querías Era mentira Solo fingía Nada sentía Como todo eso Puede suceder Es lo que yo pienso De ti mujer Y acaso Y acaso solo era juego Cuando decía Papi te quiero Sin ti me muero No importa que tú No importa que tú sea mala o sea cruel No quiero perderte Te quiero tener No quiero perderte Te quiero tener No creas que sin ti Yo no puedo vivir Porque si no hay razón Porque si no hay razón De que te quiero Diablo coño Yo te amo Pero me estoy cansando de sufrir Estás escuchando las mezclas De DJ Terremoto Terremoto Y si no me quiero Tal vez mi corazón Resiste y no se muera Si te vas de mi lado Y te olvidas a mí Yo me acostumbraría a vivir sin ti Y si buscas amor Que te baila mejor Y si piensas en mí Ya verás que dolor Y tú comprenderás Que hace falta mi amor Como que dice esa baita Que yo estaba en tu sombra Esperando en tu llegar Otra vez Para que aunque entiendas Que si mi amor Tú me desayas Diablo Te rieco Será difícil Tocale a derme de ti Pero mi triste alma También quiere vivir Y ve si tú deseas Más tratándome así Que ahora mismo El cambio es morir Y tú vas a llorar Cuando escuches sonar Las canciones que a mí Te gustaba escuchar Cuando sé que me quieras No lo puedes negar ¿Cómo que dice esa baita? Que yo estaré aquí en silencio Hablando con mi alma Y si tú quieres me olvidar Si quieres volverte a fiel O esperar hasta que entienda ¡Feliz! ¡Feliz! Dí que son los duros de la city Pero tú lo quieres un Lamborghini Manito dejan de un mirimiri Que tú tienes siete caras Tú lo quieres un arco iris Dí que son los duros de la city Pero tú lo quieres un Lamborghini Manito dejan de un mirimiri Que tú tienes siete caras, tú lo que eres un arcohíri Miren, 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 m Prendas falsas que prendas que no son mías. Te estás mamando en todos los coros. Tu boca está derretida. Disque que son gantes, él con su flow. Se compara con JC, no llega ni JC Penney. Vale más que todo tu vida, un muñequito de mi tiny. Usted de todos esos cuartos tiene más cara que un penny. Ninguno sale conmigo, ni con Versus Benny Vance. Deja el Instagram en vivo, tu vida no interesante. Tú eres fanático lambón o cantante. Ya. Llega a meleja los cadenones. Tírale el líquido a los mujerones. Un par de tacks que a ti te la ponen. Y la cartera llena de condones. Baje con el flow, picantoche. Baje con el flow, picantoche. Baje con el flow, picantoche. Si tu jeba se pasa, le rompo su bizcocho. Baje con el flow, baje con el flow. Baje con el flow, picantoche. Baje con el flow, baje con el flow. Si tu jeba se pasa, le rompo su bizcocho. Esto es pa' los tigueres que gatan. Pa' la mami chula de Manhattan. Pa' los tigueres que se arrebatan. Si tú haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan. Ustedes ninguno me dan nota. Sol de Roma es un ching, no se nota. Trap on, pa' que te suba la nota. Y pa' que la mami dura a mí me muevas una gota. Con pila de humo, con pila de humo. Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo. Ron y yo le han flow como yo ninguno. Con pila de cotorra como agua viento un cubo. Llegamele. E-I-M. Mírala. Le di pa' la calle y no le importa na' de lo que dice. No tiene hora. Allá hablale de dinero y de su flow Victoria's Secret. ¿Por qué le gustan los viajes? Los viajes. Cabaco y tatuajes. A ella hablale de pasajes. ¿Por qué? Es que na' más sabe salir. Mucha boca y discoteca. A ella hablale de refill. Y de mucha buena feca. Sal y llega a la hora que quieran. Porque a nadie ella respeta. Y se pone uno vestido y se le sale hasta la teta. Esa está pa' nadie respeta. Esa está pa' nadie respeta. Esa está pa' nadie respeta.